El control biológico en la citricultura se va expandiendo por toda Andalucía, ya que resulta una de las alternativas más eficaces, económicas y sostenibles para luchar contra las plagas. Copper es una compañía especializada en ofrecer soluciones naturales para prevenir enfermedades y ha organizado en El Rompido, en Huelva, una jornada técnica sobre control biológico en cítricos. Entre los aspectos tratados se ha profundizado en la situación y gravedad de la enfermedad del HLB o greening, una de las plagas más peligrosas del mundo para los cítricos debido a su complejidad, a su poder de destrucción y a la dificultad de su gestión. De hecho, actualmente está definida como una afección incurable. Un poco lo que queremos trasladar es la amenaza que realmente existe de nuevas enfermedades para la citricultura española, en concreto el HLB o Juan Lumbín o greening, tiene varios nombres por el que se reconoce, que puede ser una enfermedad fatal para la citricultura, está presente en otras citriculturas del mundo y está causando verdaderos estragos, entonces queremos mostrar un poco cuál es esa problemática, qué sintomatologías muestra y cuáles son sus vectores, ya que esta enfermedad, para realmente ser tan letal, necesita que sea transmitida por una serie de insectos, que uno de ellos sí que lo tenemos presente en la península ibérica. España aún no se ha visto afectada por el HLB, pero tiene una especial incidencia en zonas como Florida y diversos países de Sudamérica, donde está arruinando las plantaciones y puede llegar a rebajar la productividad hasta un 67%. El HLB causa el debilitamiento del árbol que se seca, entre otros síntomas se observa que sus hojas aparecen moteadas. Los expertos apuntan a los tratamientos preventivos como única arma contra la enfermedad y han explicado el uso del control biológico clásico frente al vector transmisor del HLB, la triosa eritrae. Hay que intentar que los técnicos, que los agricultores reconozcan estos insectos y también estamos mostrando los resultados de una investigación que se ha llevado a cabo de control biológico clásico, que básicamente es la introducción de un parasitoide de la zona de origen y que está funcionando muy bien aquí para el control de esta plaga, de este sílido que es el que transmite la bacteria. Hay que puntualizar que la bacteria no la tenemos a día de hoy en la península ibérica y que la triosa, que es el vector, está en la península pero todavía no está en las zonas cítriculas de importancia de la península. Resulta imprescindible combatir al vector del HLB y los expertos aconsejan evitar a toda costa la introducción de material vegetal infectado. La jornada también ha analizado los nuevos desarrollos para el control biológico de otras plagas en cítricos, soluciones que son fruto del esfuerzo en investigación que lleva años intensificando esta compañía. Diferentes soluciones en las que hemos venido trabajando en los últimos años para fortalecer o mejorar el control de diferentes plagas que vienen afectando desde hace ya muchos años a los cítricos en España y también para dar respuesta a otras plagas que han venido apareciendo en los últimos años y que son realmente muy problemáticas y están causando unos daños bastante devastadores en determinadas zonas de cítricos de aquí de España. El uso del control biológico se ha presentado a lo largo de esta jornada como la mejor y más sostenible de las soluciones para optimizar la sanidad vegetal y la citricultura. La mejor herramienta hoy por hoy para que se pueda ofrecer al agricultor en cuanto al control de plagas en cítrico ya que somos capaces de cumplir con todos los requisitos que exige la Unión Europea que cada vez son más en cuanto a reducción de materia activa, en cuanto a presentación de materia activa sobre la fruta, en cuanto al límite máximo de residuos. Cooper ha analizado los aspectos en los que hay que incidir para que los protocolos resulten un éxito. Haciendo hincapié un poco también en cuáles son los puntos en los que hay que fijarse para que el protocolo sea totalmente exitoso. Cooper es una empresa referente y líder en el sector en cuanto al control biológico y actualmente tenemos un protocolo totalmente afianzado y que es capaz de solventar perfectamente todos los problemas que se presentan en el cultivo de cítricos en cuanto a las principales plagas que se presentan. Esta empresa ofrece soluciones de control biológico a base de depredadores naturales para las distintas plagas de cítricos, entre ellas la cochinilla o cotonet y el piojo rojo y blanco para los que ya se ofrecen soluciones de control biológico. Estamos desarrollando un producto para el control del otococu averiae, la cochinilla de Sudáfrica, que próximamente podremos tener de forma comercial, disponible de forma comercial y para el control de piojo blanco y piojo rojo centramos nuestra estrategia en las sueltas de afitis melino. Otro de los ácaros más habituales que se pueden combatir con depredadores naturales en cítricos es la araña roja. Se convierte en un problema principal y que con el desarrollo por parte de Copper de la tecnología Ultimate para poder liberar de forma continuada en el tiempo y de forma estable en el tiempo, hemos conseguido mejorar enormemente los resultados con la suelta de Neoseyulus californicus. Los cítricos son un cultivo de enorme importancia en Andalucía y es necesaria su protección. De ahí el interés que ha despertado esta jornada. Copper ha querido transmitir a los productores sus conocimientos sobre prevención de enfermedades y plagas en los cítricos y sobre el uso del control biológico para avanzar en sanidad vegetal. Unas prácticas sostenibles que esta empresa ya utiliza en 30.000 hectáreas de las diferentes zonas productivas de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!